Este fin de semana, ya previo a las colonias de vacaciones, tenemos un torneo de ajedrez que lo venimos armando junto a Peón Vuelve y el Círculo Ajedrez Ushuaia. Arranca a las 10 de la mañana y calculamos que 18, 19 horas se está finalizando. Es un torneo de ajedrez abierto a toda la comunidad. Va a ser acá en las instalaciones del Cochecho Varga, en la confitería. Esperamos una gran participación de jugadores de ajedrez. Si bien venimos de dos años de pandemia donde el ajedrez ha tenido un crecimiento importante porque mientras no tuvimos la posibilidad de hacer actividad física, el ajedrez que se podía jugar de forma virtual tuvo un crecimiento exponencial porque ya lo vimos con los torneos que se llevan adelante desde acá del Instituto Municipal de Deporte, donde participaban jugadores y jugadoras de todo el mundo. Queremos que otra vez vuelva a ser presencial, por eso hemos abierto esta inscripción para que los jugadores y jugadoras de la ciudad vuelvan a encontrarse dentro de un salón y que el ajedrez vuelva a tener esa dinámica que tenía anteriormente. Así que estamos con eso, con una clase de Zumba también de 16 a 18 horas en el Hugo Italo Favale. Y después tenemos toda la actividad que tenemos todos los fines de semana, que trabajamos en conjunto con las federaciones, con la Federación de Fútbol de Salón Ushuaia, con la Federación de Vázquez, con la Federación de Volei. Y también estamos ya finalizando los últimos trabajos de un boulder, que es una palestra que no tiene la altura que tenía que tener una palestra, pero sí permite hacer actividades de escalada dentro de un salón. Eso lo estamos inaugurando el día lunes, así que eso va a permitir que muchos niños y niñas a partir de los 6 años tengan su primera experiencia de escalada dentro de un salón. Después, en la época estival, ya se van a La Roca. Así que contento, contento de que era algo que venían pidiendo muchos de los vecinos y vecinas. Hoy lo podemos concretar. Así que contento, contento con la actividad que tenemos de acá en adelante. En el caso de la actividad de Zumba, lugar y hora, y en el caso de la palestra, ¿dónde estaría ubicada? Bueno, la clase Zumba está a cargo de Valeria Miranda a partir de las 4 de la tarde en la cancha 4 del Hugo Italo Favale. Es una clase abierta, gratuita, para que todas las mujeres y los varones que se animen, que se tienen que animar a tomar una clase Zumba, vengan y participen en una clase divertida y hagan actividad física. La palestra se encuentra acá en el gimnasio Cochocho Vargas, en la Torre 4, en el segundo piso. Y nada, ya lista para que el día lunes podamos activar tanto las escuelas deportivas municipales como aquellos vecinos y vecinas que se quieran asumir. Gracias. 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 Gracias.